Aquí todo se construye con esperanza. Son los internos del penal conocido como Mariona quienes forman parte de los talleres del programa Yo Cambio. Ellos tienen capacidad de producir desde vestidos para fiesta rosa hasta uniformes para empresas. Todo lo que tenga que ver con la parte textil podemos elaborarlo acá. Tenemos la capacidad de elaborar por lo menos 1.200 camisetas diarias. Otros internos son los responsables de reparar los pupitres de muchas escuelas en todo el país. También hay privados de libertad que diseñan y producen estos zapatos. Les toma cuatro horas tener listo cada par. Es de mucho provecho porque así nos facilita un poco más la estadía en este lugar para poder ya obtener nuestra libertad ambulatoria. Todos estos talleres pronto serán autosostenibles. Gracias a las industrias penitenciarias que se lanzarán el jueves. Los artículos producidos por los internos serán vendidos a nivel nacional y las ganancias se invertirán en su bienestar. Beneficios para ellos como por ejemplo la clínica, más medicamentos, mejor infraestructura. A nivel nacional hay 91 talleres que se ejecutan en los recintos carcelarios. Solo en este centro penitenciario más de 4.300 internos forman parte del programa Yo Cambio. Ellos dicen que esta es la oportunidad que deseaban para que al salir puedan reinsertarse a la sociedad. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.